¡Aplausos! 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 Vanessa, Susana, Pati y Elizabeth. ¡Venga ese aplauso! Muchísimas gracias. La próxima semana estaremos pidiendo permiso una vez más para entrar a sus hogares y llevarles estas primeras horas de supranación del Rente de la Televisión. Mis compañeros Elizabeth, Pati, Eugenio Derbez, el travieso Pepo, el mago Frank y su conejo Blas, la bellísima Susana, Vanessa y un servidor que trataremos e intentaremos darles un rato de alegría. Ojalá que lo logremos. Gracias a este precioso público que nos ha tocado en la mañana de hoy. Gracias por estar con nosotros. Que tengan un feliz domingo. Que gane su equipo favorito. Y que tengan buena semana. Gracias. Hasta la próxima semana. Gracias. Gracias, señores técnicos. Gracias, producción. Gracias, Luisito. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Gracias, Luisito. Gracias, Luisito. Gracias, Luisito. Gracias, Luisito. Gracias, Luisito.